El Paseo de San Juan Es una gran fan de la fotografía. Tengo libros de Martin Parker, de los primeros libros. Es más, tengo alguna edición que la compré en una librería de Japón, que tienen los libros de fotografía de segunda mano mejores del mundo. Los tienen en esa librería y tengo uno de sus primeros libros firmado por ahí. Pero a mí me gusta la sorpresa, me gusta la improvisación. Yo considero que la improvisación en la vida y en el cine es estupenda y estar armado para lo que pueda pasar, para lo bueno y para lo malo, es estupendo porque todo lo puedes meter en lo que es la trayectoria de tu vida. Es curioso porque ahora, seguramente voy a hacer una película en Cardiff y Cardiff es un lugar que es puro martimparo. O sea, todo en la parte de la costa con los piers estos, es que cuando estuve localizando es que pensaba que todo es. O sea, la familia roja, ya que están rojos todos, el tío que alquila las tumbonas, los helados que chorrean, los vestidos floreados, las cortinas de cretona, las pensiones marítimas, todo ese mundo del pier inglés es que está en Sparty Park. Yo tengo que decir que nunca he sido una persona de naturaleza ni de campo, es más, yo he pasado muchos años diciendo, bichos, campo, qué horror. Y en cambio desde hace dos meses tengo una casa de campo y me he metamorfoseado, me parece que ya no me dan hasta, ni me dan miedo los bichos, mira que hay bichos allí. Pero no está mal la naturaleza, ¿eh? Tiene su qué, tiene su algo. O sea, yo creo que es uno de los grandes placeres, ¿no? Y todo lo que tiene el hecho de eso, merienda de domingo, de que de repente, pues eso, al lado de un sitio fantástico, con una luz fantástica y con buena compañía te ponen un vino malo y te parece un vino buenísimo, ¿no? Y te ponen, pues, un fuet de estos industrial y, bueno, hombre, si te ponen uno bueno, mucho mejor. Pero que el lugar hace mucho, ¿no? Para mí es verdad que la comida es importante, pero es muy importante el lugar y es muy importante la luz.